La Benemérita Institución se está preparando para realizar operativos especiales con la afluencia de más cantidad de personas a las zonas playeras como Playa Dominical, Playa Ballena o Playa Ovita, entre otras. Las vacaciones de Semana Santa vienen con una cantidad más numerosa de turistas, así como nacionales, que vienen de la zona sur a disfrutar sus días libres. Carlos Fernández, administrador de la Cruz Roja de Pérez Celedón, dijo que ya están listos y comenzarán los operativos el Jueves Santo. El Jueves Santo iniciamos con un operativo en todas las playas de la costa que nos corresponde así. Pérez Celedón específicamente va a tener un puesto en Playa Dominical, jueves, viernes, sábado y domingo, aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. Eso, por aquello que suceda en alguna emergencia, pues está más cerca del lugar, que las playas son los lugares más visitados. Así también otros comités de la zona sur van a estar vigilando las demás playas como Vita, Playa Ballena, incluso Playa Zancudo, todas las demás playas. Asimismo indicó que hay varias playas, las cuales son muy visitadas durante estos días. Los lugares más visitados durante más grandes son las playas, ¿verdad? Entonces la idea es que al haber más personas en la playa, pues normalmente suceden más accidentes acuáticos, ¿verdad? Entonces la idea es que el recurso esté más cerca del lugar para atender cualquier emergencia. Así mismo los representantes de la Cruz Roja recomiendan mucha precaución, pues las playas de la zona sur son consideradas playas peligrosas. Sabemos que las playas de las que nosotros cubrimos son playas que no son muy seguras, entonces es importante que los bañistas tomen las precauciones del caso. Primero que todo averiguarse los tipos de corrientes que hay en cada playa, no meterse al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o después de haber almorzado o comido algo. Hay que cuidar mucho a los niños, sobre todo a los niños, hay que estar muy precavidos con eso. Y si vemos que alguna persona tiene alguna emergencia, pues buscar personal que esté preparado para el rescate. Muchas veces personas sin conocimiento del rescate se lanzan a salvar a otras personas y entonces al final determinan más víctimas de la cuenta. Para estos operativos, en la institución estarán desplazando personal a la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!